En el programa pasado no pudimos ver mucho de la Orquesta Musical Argentina Paralelo 31. La vamos a ver ahora un poquitito más con otro tema que realmente da gusto y llena el espíritu de una alegría y una situación muy especial ante esta calidad de música. Escuchemos por favor. 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 Mi nombre es Damián Torres en colaboración con ahora en el planeta, el director de la orquesta de música mexicana, un gran músico, y él escribió también la obra que se llama Fresco de Mañana, que es el único momento que los dos están más o menos. Fresco de Mañana 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.